Este lunes 20 de abril en el programa Radial Hoja Habla, intervino la asambleísta lojana Verónica Arias, quien explicó sobre las 16 enmiendas constitucionales que se debaten en la Asamblea Nacional. De ellas, la segunda se refiere a la posibilidad de reelección. Según el artículo 114 de la Constitución, con esta enmienda no se trata de una reelección indefinida, sino de una postulación sin limitaciones. De eso se trata el debate. La democracia incluye no solamente a quienes están a favor de una tendencia, sino también a quienes están en contra. Yo creo que estas propuestas tendrán sus modificaciones, tendrán sus ajustes luego de que se realicen las jornadas y se elabore el informe para segundo debate. La gobernadora de la provincia, Joana Ortiz Villavicencio, manifestó que la enmienda no busca la reelección indefinida de nadie, sino que esto da la posibilidad a los ecuatorianos a ser elegidos y dar continuidad a un proceso político. Nosotros, los ecuatorianos, decidiremos si planteamos la continuidad o la alternabilidad. Eso es decisión del pueblo ecuatoriano, que será mediante un proceso electoral. Sobre el contrato a los obreros del sector público, la representante del Ejecutivo dijo que a partir de la aprobación de la enmienda, todos los obreros tendrán los mismos derechos, no se afecta a la estabilidad laboral, ni a los sindicatos que hasta la fecha se han conformado. Todos los derechos serán garantizados de igual manera para todos los trabajadores. ¿Por qué distinguir entre obrero y trabajador, cuando en realidad todos los funcionarios públicos debemos tener los mismos derechos y las mismas garantías? Avanzamos Patria.